Música Queridos vecinos y vecinas de Ushuaia, he decidido utilizar este medio para darle tiempo y lugar a nuestro hermoso desfile. Bien, todo lo que sucede hoy es para nuestra ciudad y ese protagonismo estará en cada festejo por los 140 años de historia. Es para mí y para todos nosotros una gran alegría estar nuevamente juntos en esta ocasión, para festejar, claro, los 140 años de vida de nuestra ciudad como le hubiera gustado a nuestros fundadores. Por un instante me pongo en la cabeza de todos los antiguos pobladores y en aquellos tiempos soñarla, dibujarla y pensarla era el desafío. Es su creación nuestra ciudad, hoy una gran ciudad, donde cientos de miles durante todo el año nos visitan y nos conocen. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, con ejemplos de vecinos y vecinas que dejaron su zona de confort para sumarse al desafío de ser parte. Nosotros sabemos de esfuerzos y sacrificios, que crecer viene después de trabajar, que la calidad de vida la forjamos con nuestras manos, nuestro accionar, nuestro corazón, nuestra actitud. Nuestra querida Ushuaia cumple 140 años, 140 años forjados de las manos del turismo, del comercio, los servicios, la educación, de la industria. Ushuaia es y será siempre una construcción de todos nosotros, los ushuaienes. Desde cada antiguo poblador que a pesar de las adversidades eligió esta tierra para vivir, pasando por cada migrante que apostó al desarrollo de la ciudad y emprendió. Hasta cada uno de nuestros antepasados que plantó un árbol, construyó una casa, que abrió un comercio. Hoy, gracias a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, a una gestión que pone a Ushuaia primero, podemos construir la ciudad que queremos. Los que amamos Ushuaia no vamos a descansar hasta conseguir y cumplir con la ciudad que queremos. Querer a Ushuaia es querer su paisaje, sus barrios más lindos, su infraestructura avial, plazas, clubes, instituciones mejores. Queremos un Ushuaia mejor porque es como me gusta decir, para algunos es el fin del mundo o principio de todo, pero para mí, como para todos ustedes, es nuestro lugar en el mundo. Cada uno de los que hoy festejamos estos 140 años eligió y quiere a Ushuaia primero. Creo que todos pasamos por este romance de que hay muchas ciudades que nos gustan, pero uno siempre vuelve a este hermoso hogar. Pienso en los que tuvimos la posibilidad de vivir, trabajar y conocer otros tantos bellos lugares, pero siempre volvemos a elegir Ushuaia. Esta ciudad es un proyecto de todos y de todas, de los que estamos, de los que pasaron y sobre todo de los que vienen. Por eso permítanme decirle que nuestra comunidad necesita que trabajemos unidos y para eso hay que superar las diferencias, los antagonismos y todo aquello que nos divida. Necesitamos más que nunca poder encontrarnos, reconocernos y avanzar. Que cada uno ponga lo mejor de sí. Eso nos va a permitir cumplir todos los objetivos que nos propongamos. Crecer y tener una ciudad mejor. En este nuevo aniversario de Ushuaia debemos recordar nuestra historia, los pasos que transitamos, reconocer en ella lo que fuimos y lo que somos, para posicionarnos frente al futuro. Porque solo incorporando nuestro pasado como huella vivida, podemos delinear de manera clara el recorrido que necesitamos hacer para emprender y crecer. Sigamos por este camino con la convicción de que la felicidad y la esperanza es el motor de la vida. Es el deseo, la convicción y la fuerza lo que nos estimula a seguir avanzando. Feliz cumpleaños, Ushuaia.